El corazón, el corazón me ha robado Una guapa, una guapa navadita El corazón, el corazón me ha robado No la lleven, no la lleven a la cárcel Que yo ya la he, que yo ya la he perdonado Que yo ya la he, que yo ya la he perdonado Una guapa, una guapa navadita Que yo ya la he perdonado Que yo ya la he perdonado Que yo ya la he perdonado